Buenos días, Oficina Anticontrabando, Gobernación del Huila. Sí, muy buenos días. ¿Para denunciar un posible caso de venta y producción de licor adulterado de contrabando? Se puede acercar a la Gobernación del Huila, Oficina Anticontrabando, segundo piso. La denuncia que usted realice se le garantizará la reserva de su identidad. Si la información resulta positiva y conduce al decomiso de licor adulterado o de contrabando, será merecedor a un pago de recompensa. Denunciar paga. Llame al 867-1300. Extensiones 1515 y 1130. Y denuncie cualquier venta, producción o almacenamiento de licor adulterado y de contrabando. Una campaña de la Secretaría de Hacienda Departamental. Todos por el sendero de la contribución. Gobernación del Huila. El camino es la educación.